¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Quispe Gutiérrez, pertenezco al área de postventa de la empresa Zuler del Pacífico con sede en Arequipa. En esta oportunidad vamos a intervenir un equipo 7507 de la línea S-Energy para darle solución a algunas fallas que ha estado presentando, que hemos detectado en nuestra anterior visita que ha sido una inspección. El equipo presenta problemas en la carga y descarga de la presión en esta parte que es el sistema de control y en el nivel de aceite que no se está recuperándose. Vamos a darle solución a intervenir el equipo de forma adecuada. Antes de intervenir este equipo hay que recordar las medidas de seguridad necesarias, como desenergizar el equipo para evitar contacto eléctrico, despresurizar el equipo para evitar lesiones o daños por la presión interna que se encuentra dentro del equipo. Hay que recordar utilizar las herramientas adecuadas y los EPPs que nos brinda la empresa para evitar daños y lesiones. Parte de la conclusión del mantenimiento correctivo, hemos intervenido este equipo porque presentaba problemas con la carga y descarga de la presión del aire. Entonces, como podemos ver en el panel, está presentando una correcta despresurización del aire, lo cual es bueno para la operación de este equipo. Ahora el equipo está arrancando y trabajando con normalidad. Y vamos a mostrar cómo se da la despresurización una vez que el equipo está apagado. Vamos a proceder a apagarlo. Y en este punto podemos ver cómo la despresurización del aire se da automáticamente en la P1, que aproximadamente toma unos 30 segundos. Bueno, de esta manera hemos finalizado el mantenimiento correctivo. Para mayor información, visita nuestra página y síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.